No, se pierde wey, esta innamable que me pasen en la calle al pendejo Te voy a platicar una, carnal Primero platicame, te reconocieron Saludos Un chavo Un chavo Un saludo Me dice tu eres Ajá De ahí, de ahí para acá wey, de innamable No me hables de que ya me voy a tener Se siente raro Se siente raro Yo tengo, haciendo comedia más o menos como 6 años wey Pero hace 5 años Hubo un concurso de comedia Que hicieron en Televisa Monterrey Hicieron el concurso Bla bla bla, guara guara la cuchara Convocaron comediantes Todos que sean novatos Experiencia poca Llegó toda la banda Toda la banda A pesar de Monterrey, porque aquí somos más de Noventa comediantes Comediantes Entonces llegan Llegan a la convocatoria Ahora Hacen No todos la rebanan Ah no, ah no Pero si que son un Que son un priego Un priego Oye, por total wey 4, 5, 6 filtros wey Yo era la La persona menos probable para ganar Pues va ganando tu Tu personaje Es 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 No Puro ser Chiripo Me tocaron buenos jueces Y las veces que la rebané Me tocaron jueces a cada hierro Que si se reía No te acuerdas que era Que es muy difícil hacerle reír Mucho Bueno, por total Ese día me tocaron buenos jueces Y gano el concurso Gano el concurso wey Y yo dije no wey Ya, de aquí De aquí La line de Yuridia El Branco es Camila El Branco es Camila Voy por ti wey Ven a la cena Pues Televisa En la proyección era mucha Osea era a nivel nacional Entonces wey Pues gano el concurso wey Y queriéndome cambiar de casa Porque yo vivía en Juárez wey Y dije yo ya no puedo vivir en Juárez Y yo voy para La Rioja Si Vivimos Vivimos La Rioja De aquí En Santiago Osea En total wey Estaba buscando casa a mi compa En Julio Que le mande un saludo y un abrazo Y lo quiero mucho Y me dice wey No se te vaya a subir Pinche Aguantinaco wey Osea Seguí poniendo lo mismo Osea eso marea Osea es mamon wey Llego eres el mismo puto Yo ya estoy Digo yo gané wey Yo gané Si osea Entonces nos bajamos en un centro Para buscar el periódico De los anuncios de las casas Ok Y cuando me bajo el carro wey Me bajo un lento wey Osea Pues cubrió una chingada La Manola Y los Skills Como si o three asi En un segundo cambio mi rostro así como estan? que tal? como estan? muy bien, gracias, aqui echandole ganas, aqui andamos ay que gusto verte de verdad, que tal le echando esto? no, pues ya despues del concurso ok, esta bien, ay que no se que, y todavia le dije llorro, le dijo, ah pues si quiere una fotillo, nos tomamos una foto, y el de las bolsillas asi, el de las bolsillas asi no, una foto, no, para que o que? y ya se, de donde me conoce le digo, porque ya era mucho que no de donde me conoce, ah mamon, de facebook, de youtube, del programa, viste que estamos ahí de la televisión o del bar? hijo, no eres hijo de Regina mi compadre? no mames, no, se me esta confundiendo a mamar, no, una disculpa, mi compadre se me llega a mi compadre se retorcien los votos en el sede, pero no, 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 no Yo me habia aparecido un lado que diga eres un pendejo a mano, no, a mano y no, a mano pero veras, te cambian la muchas idea ¿qué pasa? yo quiero conocer mi historia, cuando subes de nuevo al carro no, танani, yo lo quiero solar 就 como quiero solar yo quiero saber que pasa cuando subes de nuevo al carro te haces un silencio digamos, o si fue una risita de No, yo nomás le dije a compadre, dale, dale, dale. No me digas nada, dale. Dale, dale, no me digas nada, dale. Ya, el primer semáforo voltee y le dije, ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vámonos más a las amistades! ¡Vamos así! ¡Riéndose para dentro! A ver, opté por mejor contarla yo, pero yo no entiendo a Julio no. Pero no hubiera surgido en ese momento una pinche historia, güey. ¡Qué pinche vergüenza, güey! O sea, ya me... Así que mi señor va... Si no conocen, se acuerdan de él, ¿verdad? Me pasa que es una montaña directamente en vivo. Si saben quién es, no. O sea, esa... Yo creo que mi experiencia más bonchornosa, güey. O sea, que yo sintiera que me conociera ni nada, güey. Ni el Batali me hacía en el mundo, güey. No era así, güey.